No se me olvida la razón porque te quiero de verdad y pienso que los nuestros perdurarán el tiempo Seguro que buscaste mil razones antes de concluir y dar lugar a nuestros te quiero Si pudieras parar el tiempo por un momento Imagina que tú no estás, pero recuerdo tus palabras y el reflejo de tu negra mirada y siento que mi vida detrás de ti se va Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Recuerda que teníamos enfrente de la luna Me hablaste como un niño con tanta dulzura Y mi alma yo desnudé al punto de enloquecer Sin importarme de poderme contigo perder La apuesta estaba entre los dos, la suerte acompañó a los dos Tú quiérame y tú bésame y pa' mí tu amor Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Y en mi mente siempre estarán solo los malos recuerdos Que tú me hiciste de paz, amas nunca se me olvidaron Hay un vacío en mi corazón que no sé cómo ni hago Olvida lo que tú me has hecho, intenta de no recordarlo Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Dame tu cariño, dame, 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 dame Necesito de tu aliento, sin tus besos muero yo Y el recuerdo de tu pelo me mantengo de ilusión Dame tu cariño, dame, 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 dame Dame tu cariño, dame, 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 dame Dame tu cariño, dame, 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 dame